De Venezuela, las elecciones presidenciales contarán en esta oportunidad con menos partidos políticos. En las elecciones parlamentarias del año 2016, donde la oposición obtuvo la victoria electoral, Venezuela contaba con 62 partidos políticos. Luego, el Consejo Nacional Electoral comenzó un control de validación de las organizaciones políticas, lo que desencadenó dos años más tarde la aniquilación de casi todos los partidos que representaban a la oposición. Ponga atención, solo en el año 2017, el año pasado, 15 partidos no pudieron cumplir el proceso de renovación exigido por el CNE en un estrecho lapso. Y para estas fechas, febrero del 2018, a pocos meses de una elección presidencial, Venezuela tiene seis partidos menos respecto al año 2017. De los 17 partidos que aprobó el CNE para los comicios, solo tres corresponden a la oposición. Acción Democrática, COPEI y NUVIPA. Trece apoyan a Nicolás Maduro, quien se postuló para la reelección y por último se encuentra la tolda política Unidad Popular, un 89 por organización que se ha mostrado en contra del Ejecutivo, sin embargo, apoya el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Saludamos a esta hora a Eugenio Martínez, analista político, periodista experto en asuntos electorales. Gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto escucharlos. ¿Qué nos dice esta aniquilación de los partidos de oposición en Venezuela? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido avanzando en una estrategia muy similar a la de Ortega en Nicaragua, de ir construyendo un escenario electoral político muy favorable o con una oposición que les afine en algunos sentidos. Básicamente, para la elección presidencial sobrevenida, que próximamente se va a anunciar o que se va a anunciar en las próximas horas, Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro ha ido construyendo no solamente al candidato presidencial al que quiere enfrentar, sino a los partidos que lo pueden postular. De hecho, los dos principales aspirantes presidenciales que hay en todas las encuestas son Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, y ambos se encuentran inhabilitados. Un caso similar a la tarjeta del partido MUT, de la mesa de la Unidad Democrática, que desde el año 2015 es la tarjeta más votada en la historia del país, incluso por encima de la del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando apoyaba las candidaturas de Hugo Chávez. Ese partido fue cancelado por el máximo tribunal, por el Tribunal Supremo de Justicia, y en líneas generales de los partidos que hacen vida dentro de la alianza democrática, al día de hoy solamente tres en teoría pudiesen participar, solamente dos en teoría pudiesen participar, que son un nuevo tiempo y avanzada progresista, porque Acción Democrática aún hay que esperar el informe que se tiene que presentar la próxima semana sobre si logró o no mantener la legalidad. Todo indica que sí lo va a hacer, entonces son tres los partidos que hacen vida dentro de la alternativa democrática, solamente tres de los 19 que inicialmente conformaban a esta alternativa, que pueden presentar candidatos en una eventual presidencial. ¿Y qué puede hacer la oposición si el partido de Enrique Capriles, de Leopoldo López, y la coalición como tal de la MUD no va a participar? La oposición prácticamente quedaría muy en desventaja. Bueno, no solamente por el tema de los partidos que pueden participar o por los candidatos que pueden participar, es de suponer que con un 80% de rechazo y con una crisis económica terrible, estamos ya Venezuela por primera vez en su historia en hiperinflación, estamos hablando de que el año puede cerrar con una cifra superior al 40.000% en inflación, es de suponer que en ese escenario cualquier candidato unitario de oposición le debería ganar a Nicolás Maduro. El problema está en las condiciones electorales que puede tener esa votación, si efectivamente la elección se convoca para antes del 30 de abril, que es lo que está exigiendo el chavismo, ese proceso electoral no va a contar con las condiciones mínimas necesarias para que pueda hablarse de un proceso competitivo, y tampoco pudiese hablarse de un proceso que respeta en líneas generales las condiciones electorales que existían en el año 2015, que fue la última elección real que se hizo en Venezuela. Eugenio, y dinos algo, si tomamos como referencia el día de hoy, que se supone que va a salir la fecha de la elección presidencial en Venezuela, y tomamos como referencia el hecho de que se había anunciado que iba a ser en el primer cuatrimestre del 2018, es decir, hasta el 30 de abril tendríamos espacio, son dos meses y medio. En ese tiempo la oposición tiene tiempo de enfilar toda su fuerza a un solo candidato, elegir un candidato de unidad, hacer campaña y hacer que este candidato le gane a Nicolás Maduro, o no tiene ningún sentido presentarse a esta elección. En esos dos meses que pueden privar entre el día de hoy y la fecha de la elección, evidentemente la oposición venezolana puede escoger un candidato, bien sea por consenso, o básicamente lo tiene que escoger por consenso, y puede hacer suficiente campaña para derrotar a Nicolás Maduro. El problema es cómo evitar que el chavismo se robe la elección. No hay garantías técnicas dentro del sistema automatizado que se esté utilizando para decir que el chavismo no va a manipular los resultados, como ya ocurrió en la votación para la constituyente, para la Asamblea Nacional Constituyente, o como ya ocurrió en los comicios de gobernadores del año pasado. Tampoco hay certeza de cómo evitar o no hay forma de evitar, por ejemplo, que se siga manipulando el voto o se siga condicionando el voto a que los ciudadanos voten por Nicolás Maduro a cambio de recibir comida y medicinas. En líneas generales, el debate no es si la oposición puede ganar o no la elección, sino cómo evitar que el chavismo se robe esa elección. ¿Pero no tendrían entonces que lograr un consenso de no acudir de manera conjunta? ¿Sería eso posible? No pareciera probable, porque hay distintas hojas de ruta dentro de la oposición, de hecho, pareciera que es mucho más dañino para el régimen de Nicolás Maduro que la oposición venezolana siguiese un camino como el que tomó Toledo en su momento en Perú, en la elección con Fujimori, que se retiró de la segunda vuelta presidencial en aquel momento. Pareciera que esa pudiese ser la decisión más lógica para la oposición venezolana, sin embargo, todo se resume a la postura que tomen los dos únicos presidenciables que quedan en carrera de parte de la oposición, que es el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, y el exgobernador del Estado Lara, Henry Falcón. Dime algo, en el contexto internacional, a lo mejor la gente que no está tan enterada de estas particularidades dentro de la elección presidencial al interior de Venezuela, podría escuchar en cierto momento que el gobierno de Nicolás Maduro hizo una elección que estaba pidiendo la oposición y a la hora de la hora no se presentaron. El hecho de que se presente la oposición no es estar haciéndole el juego a Nicolás Maduro para realizar esta elección y después van a desconocer los resultados por las evidentes condiciones. Es un escenario que ya se vivió en Nicaragua, en la última elección parlamentaria y presidencial. Una parte de la oposición se presentó y aún así la comunidad internacional no reconoció o no reconoce esa elección como competitiva. Ya eso ocurrió en Perú, con el ejemplo de Toledo, la primera vuelta, por ejemplo, fue reconocida por la comunidad internacional, no así la segunda cuando se retira en ese momento Toledo. En buena medida el problema con la oposición es que no todos los candidatos y no todas las fuerzas políticas o organizaciones están dispuestas a retirarse de entrada del proceso electoral. Eso pudiese confundir a la comunidad internacional, sin duda. Ahora hay que entender que independientemente que uno o otro partido de oposición o que se asocie con la oposición participe en una elección presidencial, difícilmente la comunidad internacional va a cambiar su opinión sobre lo que es este proceso. El grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea ya han expresado su desacuerdo con esta convocatoria. Así que vamos a tener un presidente probablemente reelecto, con un proceso muy particular, nueve meses antes que inicia el próximo periodo presidencial. Así que tampoco se pudiese descartar la posibilidad de que de aquí a nueve meses se haga otra elección. Con eso nos quedamos. Es Eugenio Martínez, analista político, periodista experto en asuntos electorales. Gracias por estar con nosotros. Un gusto.